Descarga e instala muchísimas aplicaciones, más de 5.000 aplicaciones del Google Play Store, pero además vas a encontrar diversidad de contenidos, entre videos, películas, música, también videojuegos y mucho más. Además, tengo que contarte que vienen unas aplicaciones preinstaladas, son estas que encontramos aquí, como Netflix, Amazon Prime, YouTube, Google Play Store, entre otras, y también unas populares y sugeridas que están en esta línea, entre esas HBO Go, DirecTV Go, Disney Plus, entre otras. Una cantidad de contenidos para que vivas una experiencia de entretenimiento a otro nivel.